Lo malo de la primera temporada de Sud Park En el último lugar de nuestro ranking tenemos al episodio aumento de peso 4000 A pesar de tener algunos momentos bastante divertidos En general el episodio se siente un poco flojo y carente de chistes realmente graciosos En el siguiente puesto tenemos Demian Un episodio con algunos momentos bastante interesantes pero en general algo olvidable En el próximo lugar tenemos Paco el Flaco Un episodio que presenta algunos de los chistes más divertidos de la temporada En el next puesto tenemos un elefante hace el delicioso con un cerdo Cambié algunos de los nombres para que no me desmoneticen Un episodio bastante divertido y absurdo que explora el tema de los experimentos genéticos con animales En el segundo lugar tenemos Carmen se mete una sonda en el fundillo El episodio que lo comenzó todo El episodio que se lleva la corona de la primera temporada es Petateado Un episodio que combina el humor y el drama de una manera bastante inteligente Y esto fue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!